Mara, mara, mara Mara, mara, mara Mara, mara, mara de mañana y ya momia momia mode ya momia momia mode ya udi kanidhe udi notation na rafi ya tucka kanidhe zhiyan na rafi pot�� da mad PI ma Christina mar mar patach a Flate nalcamada pila amarilla patach a Flate ¡Yeey! ¡Momiya, momiya, modeya! ¡Momiya, momiya, modeya! ¡Okma, situ, okma, situ, idudeya, ni! ¡Okma, situ, okma, situ, santudeya, ni! ¡Tirude, ya, ni! ¡Santudeya, ni! ¡Santudeya, ni! ¡Pase, budun, ni! ¡Goya, pucha, kata, nadini! ¡Mina, pucha, kata, nadini! ¡Mina, pucha, kata, nadini! ¡Mara, mara, otada, manya! ¡Nilbando, na, ila, moteya! ¡Otada, manya! ¡Mara, mara, otada, manya! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.